Aún no entiendo ¿Por qué dejaste que de ti me enamorara? Si no eres tú esa persona indicada Para no llenarte de besos toda tu alma ¿Por qué dejaste que recorriera cada parte de tu cuerpo? Si sabes que por ti yo soy una loca enferma Soy una adicta de tus labios y tus besos ¿Y cómo le hago para sacarte de mi mente y de mi cabeza? Si contigo no se me vio la naturaleza Por todos lados se te nota tu belleza ¿Y cómo le hago? Si por la noche yo te busco en mi cama El no encontrarte siento el frío de tu almohada ¿Cómo olvidarme de tu olor y tu mirada? Labios de mí La cumbia que enamora ¿Por qué dejaste que recorriera cada parte de tu cuerpo? Si sabes que por ti yo soy una loca enferma Soy una adicta de tus labios y tus besos Y cómo le hago para sacarte de mi mente y de mi cabeza Si contigo no se me vio la naturaleza Por todos lados se te nota tu belleza ¿Y cómo le hago para sacarte de mi mente y de mi cabeza? Si por la noche yo te busco en mi cama El no encontrarte siento el frío de tu almohada ¿Cómo olvidarme de tu olor y tu mirada? ¿Cómo olvidarme de tu olor y tu mirada?